Tengo que, me compieron shield y yo ni siquiera dejé de construir Te voy a atar tu bobo y te voy a poner el cojón La guié cuando le estaba dando, de que tengo uno blanco Ese mismo, buena Hay otro, subiendo por donde ti ¿Estás llamando papá? Dame chance ¿Cómo es el de mal? Esa es la guiú ¿Tú no viste eso? ¿Viste el lagueo? Cuando uno se acerca es el lagueo El tipo, el tipo voló, el tipo estaba volando A mí me pasó lo mismo El tipo voló en mi... Ah, ahí salió el tipo volador Nooo, mierda Increíble Ya estamos No me diga dos, ¿qué pasa gente? Vamos Vení, vení, vení Voy ahora, voy ahora Le doy un tipo aquí Le doy dos tiros Y le rompí el shield Que está aquí Alguien me puede ayudar tú Luisen Voy, voy, voy Voy ¿A dónde está? Ahí, ahí Alguien le dispara desde otro ángulo No, todavía tiene 26 Le quité de escudo Se volvió a dar un poquito de escudo Llegué Si Le ayuda, gente Mira No 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 Sí ¡Shh! ¡Ah! 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 ¡Uno! 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 ¡El último! ¡Atrá de ti! ¡Luisen! ¡Atrá de ti! Por favor, no dejes que te mate Es el último. ¡Está aquí abajo! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Eh! ¡Relléveme! Aquí soy yo y soy muerto y tengo... ¡Tá bien! ¡Vamos! ...de...de...de...de... ¡Bajo! ¡Llevar 5 kilos! Mira, déjame...déjame llevarme de mi loot, mano ¡No! ¡Same como que! ¡Y tarjeta! ¡Como ahora! ¡Fugata! ¡Fugata! ¡No, ahora es que traje de ahí! ¡No, entonces te encontraste esos...esos 5, Luisen! ¡Ay! ¡Hey! ¡Vieron a uno! ¡Hijo de puta! ¡A uno no! ¡A dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fue puta crisis! ¡No me estoy asustando! ¡No! ¡Ah! ¡Norra! ¡Norra! ¡Dama! ¡Dama! ¡A dos! ¡Toro para atrás! ¡A dos! ¡Para atrás! ¡Dame! ¡Hijo de puta! ¡Dame! ¡A dos! ¡Dame! ¡A dos! Yo llevo una muerte, pero guía. Dejo un arpille ahí. Dorado. Buena, joder. Ah, me olvida que esta cosa... Los que yo maté acá arriba. ¿Cuánto le falta hasta punto? Mira, yo dejé un melkido ahorita en el look que había allá. ¿Lo cogiste? ¿O tú lo habías usado? Viene el chico, va a tener... ¿No tiene balas de azúcar? De chaldón. Te lo llevo, te lo llevo. ¿De azúcar? ¿De arpillí? Ah, aquí está el cofre principal. Pues yo caí ahí, ¿verdad? ¡Vale! Yo dejé un arpillín por allá y una pompe verde. ¡Vamos a terminar el día de romper los robots antes de que la tormenta los rompa! ¡Vamos a terminar el día de romper los robots antes de que la tormenta los rompa! ¡Vamos a terminar el día de romper los robots antes de que la tormenta los romponemos! ¿Es que el tiro vio? Aquí hay una combat violeta. el campfire que había aquí y lo llegaron a usar para usarlo cuando entremos y tengo después unos shock splash era por aquí, venga por acá espérate, deja esa bola aquí y necesito usarla vamos a poner el campfire, vamos a abrir el campfire espérate, antes de que le des, déjame acercarme porque me la va a jugar a vivir lejos los dos a la vez, vente una, ah pues mira, tu tienes el campfire, verdad? tu no tienes campfire Luis? no, que es eso? campfire fogata fogata ah, si, si ah pues vente tengo un pégense a mí no pégate tú Luis, yo necesito bueno, pero porque vas a usar el jump pad? si teníamos esto al lado ah, eso ya no lo pudo, sabes? aquí tenemos ah, ok pero donde vamos? pero a la zona, creo que a la tilt, pero podemos ir a pleasant a ver quienes quedan ya está riqui yo, esa partida me dio muchas skills que les quiero calmar mira Luis no Un shock yo Te lo voy a bajar, te lo voy a soltar por ahí y no lo gasto en materia Oh, que estás cogiendo aquí Nos vemos adentro entonces Yo te lo llevo, bueno, si yo te lo llevo ahora Yo tengo balas Ahorita tengo 30 Toma, para ahí Ese fue el único La di 30 en 60 de shield Ahorita Oh, vaya Stories Extrañaba la POP Jajaja ¡Gracias!